Otro elemento que todavía es una deuda pendiente de la transformación de un proceso en el que se impulsó desprivatizar el agua. Acabar con ese tipo de prácticas todavía es una agenda que está pendiente, por eso hace unos momentos se compartía incluso la intención que tiene el colectivo del agua para hacer la consulta ciudadana.